Hola, bienvenidos un día más al canal de Rolans, Marilans. Esta semana seguimos igual con las parografías sencillitas, fáciles, para que las hagas en casa. A partir de la semana que viene empezaremos a hacer las parografías grandes, las que estuvimos haciendo al principio. Así que me gustaría que me dejaras abajo si quieres que sigamos subiendo este tipo de ritmo. Si es así, seguiremos subiendo. Y sin más, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.